La economía alemana confirma su excelente estado de salud. El Producto Interior Bruto de la mayor economía europea ha crecido un 0,6% en el primer trimestre. Es un buen augurio para Angela Merkel, que aspira a un cuarto mandato en septiembre. Según la Oficina de Estadísticas, Alemania nunca importó y exportó tanto, lo que ha tenido un efecto positivo en su crecimiento. El empleo también ha alcanzado niveles récords, impulsando el consumo y la actividad, sobre todo en la construcción, un sector prolífico en el que invierte el Estado, que sigue desembolsando mucho en la integración de los refugiados.